Colocaremos el símbolo, para ello recordar cuando los dos números eran positivos, que el truco era comerse al número más grande, en este caso al 9 que lo comíamos así, así que este es el símbolo, pero cuando los dos son negativos, más bien comemos al que parece más pequeño, entre el 13 y el 12, el que parece más pequeño es el 12, así que a ese lo comemos, y ahora se lee menos 13 menor que menos 12. Gracias por ver el video.